Hola, soy Richie Briseño y estoy desde la Coliseo de Monclova con unos fans de la Lucha Libre Verdadera. ¿Cómo te llamas? Luis. Brian. Argenis de los Santos. Argenis de los Santos. ¿Quién es Ramírez? Oye, este lunes dimos platillo, cena y desayuno. ¿Qué? ¿Pero no nos dieron a nosotros? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que no? Dimos la cena y el platillo y el desayuno. ¿En la plaza? No, porque vieron a ver a la belleza de Carelli. Arriba, pollo, sí. A ver, ¿qué les pareció? No, muy bien. Excelente este momento. No lo cambio por nada. No, no. Qué chulada ver a la Carelli, está bien preciosa. Es mi ex, pero bueno. Otro rollo, viejo. Para mí es una experiencia muy bonita porque, o sea, yo la sigo en sus redes y yo soy fan de ella. O sea, y está muy guapa en persona y todo el show va. O sea, es una preciosura en vivo. Bueno, amigos. Bueno, amigos. Bueno, amigos. Para lo que les informarles, eso es un show. Y es bueno que entregan más a Carelli más tiempo. Creo que es un show. Y no importa lo que nos digan, afuera, cuando es un show, estamos entreteniendo a la gente y eso es importante. ¿Qué esperan para la siguiente visita de Carelli? Que a lo mejor ojalá que nos venga a visitar porque muy poquitas vienen. Son dos ocasiones. Dos ocasiones. Tuvieron que pasar 15 días, pero estuvo muy bonito. Pues que siga viniendo más seguido, que vuelva a venir el día que quiera. Lo esperamos con todo gusto. A ver. ¿Qué opina mi compadre a Carelli? A ver. ¿El día que quiera? Si tú la tuvieras en la frente a Carelli, ya la estuvieras en la frente ahorita bailando, te vi. Pero si la tuvieras más cerca, ¿qué le dirías? Pues que está bien hermosa. Es muy buena persona. Ya platicé ahorita con ella ahí en el... ¿Cómo se dice? En el escenario, no sé cómo chica se dice. En el ring. En el ring. Y pues la espero ver en mi negocio. Tengo un lote de carros. Se llama Autos Demo. Y la espero tener ahí. Claro que sí. Esa es la fanática. Nosotros tenemos un negocio, tenemos un autolavado. Autolavado Martínez, cuando quiera ir, Carelli, la esperamos. Ok. Sí, no, todo bien. O sea, tenemos el autolavado ahí, el autolavado Martínez, cuando quiera venir, Carelli, otra vez vamos a volver a venir. Si viene para acá, aquí vamos a estar, presentes. Bueno, yo tuve mi foto, como todos ustedes tuvieron su foto, y creo que Carelli ahorita está siendo la fantasía sexual de cualquier hombre. ¿Qué le dirías si la tuvieras de enfrente? No, pues que no le diría, más bien, ¿no? Exactamente, ¿qué no le diría a la muchacha? Pues está muy bonita, bien hermosa. Yo le diría, pégame, pero no me dejes. Bueno. Yo no la puedo ver porque tengo novia. Bueno, amigos, ante todo... Yo tengo novia y la respeto y no puedo ver a Carelli y yo. No me dejes, dile. Bueno, amigos. Tengo novia. Saludos a Olco Huila. Saludos a Olco Huila. Bueno, yo soy Richie Briseño y estamos desde la Coliseo Monclova. El ícono de Monclova, el ícono de Monclova a Richie Briseño. Richie Briseño. ¡Y arriba los hombres! ¡Arriba Richie Briseño! Para Alcalde. ¡Sí, Richie! Bueno, soy Richie Briseño para Olco Huila.